No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar que en estos tiempos extraños en que elegiste volver tu tarea compañero no es otra que la de ser y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso respeta su desarrollo y su aparente retraso contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies No te olvides que él está siguiendo su plan de vida ese que le armó su alma al preparar su venida y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones ni compresiones abiertas ni sutiles empujones porque hay ciclos en la vida que no se pueden cortar y a su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente de forma clara y certera que esta vida es solamente una ilusión pasajera laelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaela deja que tu luz interna se filtre por tu mirada tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz no intentas cambiar a nadie pero los cambia tu luz y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz no intentas cambiar a nadie pero los cambia tu luz laelalalala, laelala, laelala, laelala laelalalala, laelala, laelala, laelala laelala laelala